Hola, buenas tardes. Soy nuevamente José Párez Pérez, hablándoles desde la ciudad de Concepción, en el sur de Chile. La semana pasada ya los acompañé en la indagación que hicieron sobre ustedes mismos, presentándoles la atención intencionada. Les quiero recordar que si desean consultar algo, no tienen más que enviarnos sus preguntas y seleccionaremos tres para contestarlas el próximo sábado. Al final de esta sesión contestaremos algunas que ya nos hicieron llegar. Esta es nuestra segunda presentación sobre la atención al presente. Vamos a proponer hoy que nuestra atención intencionada sea sobre una sensación. En la primera presentación que realizamos el sábado pasado, dejamos establecido el por qué debemos interesarnos en la atención al presente. En esa reunión mostramos que el estado de la humanidad y la forma en que vivimos es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Llevamos una vida distraída en la cual difícilmente nos percatamos de nuestros sentimientos, de nuestras inseguridades, de nuestros conflictos. En esa realidad no disponemos de paz interior. Volvemos permanentemente a lo que nos preocupa. Vivimos permanentemente en lucha contra nosotros mismos y, por consecuencia, también contra los demás. Nuestra lucha es la fuente de la desigualdad reinante y de los peligros enormes que el llamado desarrollo ha generado con armas y tecnologías que acechan sobre nuestras vidas. En un momento más repetiremos aquella enumeración que llamamos las manifestaciones nuestras más íntimas que nos distraen de la vida. Por ahora solo quiero recordarles lo que concluíamos en aquella reunión. Nuestro sufrimiento nos lo provocamos nosotros mismos. Con mucha frecuencia culpamos a los demás de nuestros sufrimientos. Consideramos que los responsables están fuera. Sin embargo, no es así. De nosotros depende que encontremos la forma de vivir en armonía, con coherencia y en sociero. Esa primera reunión tuvo el objetivo de mostrarnos que la forma de caminar hacia una vida en armonía pasa por prestar atención al momento presente y que esa atención debe ser intencionada y no refleja. No se trata de poner atención a todo lo que delante nuestro nos llama la atención. Decidimos que la atención fuera intencionadamente puesta sobre lo que nos corresponde vivir en el momento presente. Atención intencionada sobre nuestras experiencias interiores frente a la realidad que nos toca vivir. Es la única posibilidad de conocer nuestras reacciones y estar presentes en nuestra vida porque de esa forma abandonamos el ruido y parloteo interior que el pensamiento suele generar en nosotros. Estamos ausentes de nuestra vida cuando nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y cuando rechazamos lo que nos corresponde vivir. En otras palabras, vivimos reaccionando a lo que nos sucede y dejándonos llevar por pensamientos derivados generalmente de esa reacción. Actuamos bajo el comando de una atención refleja, no intencionada, que va sin detenerse de un punto a otro de nuestras experiencias interiores y de lo que percibimos del exterior. Somos víctimas de nuestra inatención o inconsciencia. Vivimos como autómatas. La única forma de cambiar esa realidad es asumir la atención intencionada. Agregaremos hoy que esta atención la pongamos sobre una sensación. Una de las dificultades más serias que he experimentado para transmitir esta simple práctica que cambia nuestra actitud en la vida ha sido la ignorancia muy generalizada de nuestra capacidad para diferenciar entre sentir y pensar. Sentir es una capacidad nuestra, pensar es otra capacidad nuestra. Vamos a hacer el ejercicio de relajación levemente diferente al de la semana pasada. Relajémonos, si desean pueden cerrar sus ojos, solamente tienen que seguir mi voz. Este ejercicio consiste en un lento recorrido de nuestra atención intencionada a las sensaciones que experimentamos en algunas partes del cuerpo. Nombraremos cada zona con el objetivo de darnos cuenta de las sensaciones que encontramos allí. No se trata de pensar en lo mencionado, sino en sentir nuestro propio cuerpo en el lugar que yo le estoy indicando. Atiendo a la sensación de mis brazos. Atiendo a la sensación de mis ojos. Atiendo a la sensación de mi nariz. 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 8. Atiendo a la sensación de mi ombligo, atiendo a la sensación de mi abdomen, atiendo a la sensación de mis piernas, atiendo a la sensación de mis pies, atiendo a la sensación de mi columna vertebral, atiendo a la sensación de mi espalda, atiendo a la sensación de la zona posterior de mi cabeza, atiendo a la sensación de la zona superior de mi cabeza. Ahora atiendo a las sensaciones que provienen de todo el cuerpo. Bien. Continuando en la indagación de nuestra realidad, hoy haremos referencia, como decíamos, a la segunda característica de la atención al presente. La atención ha de ser a una sensación. Indaguemos sobre las causas que nos sacan de la vida atenta. Esto es muy importante. Estas preguntas no son para pensar o teorizar sobre lo preguntado, sino para obtener directamente información de lo que experimentamos interiormente. Son retratos que ustedes van a hacer de ustedes mismos. ¿Hay algo en mí que me impide vivir en paz conmigo y con los demás? ¿Cuál es la más probable causa de lo que me hace sufrir? ¿Cuál es la causa más probable de mi falta de paz con los demás? ¿Tengo actitudes de rechazo a las situaciones o emociones desagradables? ¿Doy importancia a mi imagen o a mi reputación? ¿Tengo tendencia a juzgarme o culparme? ¿Vivo a veces sin darme cuenta de que estoy actuando o pensando impulsivamente? ¿Vivo sin darme cuenta cuando soy presa de la divagación? ¿Tengo conciencia de mis motivaciones, pensamientos o emociones? ¿Tengo conciencia de mis procesos internos? ¿No cabe duda que estas preguntas me orientan hacia la fuente que origina mi distracción o mi rechazo a lo que me toca vivir o mi forma de tratar a los demás? Las más frecuentes fuentes de mi sufrimiento son la distracción, las resistencias y la identificación Vamos a concentrarnos en cada una de ellas para indagarnos Distracción Muy frecuentemente vivimos fuera de nosotros Es decir, no prestamos atención alguna a cómo nos sentimos Cuando somos víctimas del pensamiento divagante no nos es posible atender a nada intencionadamente Y a su vez, nuestra falta de atención nos sume en la divagación El pensar es una capacidad maravillosa de que disponemos cuando se utiliza en procesos creativos en cualquiera de los campos del quehacer humano Sin embargo, el pensamiento es también un creador de ansiedad y depresión cuando ocurre automáticamente movido por el temor No existe otra forma de parar el pensamiento divagante que poner nuestra atención intencionada en una sensación sensación que estamos experimentando en nuestro presente El sentir detiene el pensar Indaguemos en nuestro interior No se olviden, las preguntas no son para pensar sino que para sentirse ustedes internamente ¿Puedo sentir y pensar al mismo tiempo? Si vivo distraído y ausente ¿No es eso lo mismo que no vivir? Importante pregunta Si vivo distraído y ausente ¿No es eso lo mismo que no vivir? Si vivo distraído y ausente ¿No afecta eso a mis relaciones con los demás? ¿No afecta eso a mis relaciones con los demás? Si vivo distraído y ausente ¿Puedo darme cuenta de mis reacciones y motivaciones? Veamos ahora la resistencia ¿No es raro encontrarnos cargando una mochila de resentimientos, ofensas, conflictos no resueltos, compromisos incumplidos, culpas, autoimpuestas, etcétera, etcétera? Todo eso puede ocupar nuestra mente a la forma de divagación enfermiza Intentamos evitar todo aquello que nos produce asco, vergüenza, miedo, enojo Intentar evitar esas experiencias es fuente de sufrimiento y me impide conectar con mi realidad La práctica regular de la atención al presente Poniendo atención intencionada a las sensaciones A muy corto plazo provoca En uno Una creciente sensibilidad E interés por uno mismo Y por los demás Ello va a traer aparejado el darse cuenta Cuando sienta que algo le está perturbando Ya que su actitud de vida se ha venido tornando Armoniosa y en sosiego Se dará cuenta De lo que le perturba corrientemente Y aceptará esa realidad Sin entender, intentar Cambiarla u olvidarla No dará importancia a lo que antes le perturbaba Dado que se dará cuenta E irá abandonando sus actitudes defensivas Y de rechazo a lo que vive Algunos Piensan que no reaccionar ante la realidad Es ser insensible a los dolores ajenos Por experiencia personal Les puedo decir que eso no es así Conocerte Gracias a tu atención intencionada Te muestra que somos todos iguales El interés Que muestras por ti mismo Es la fuente del interés Que muestras por los demás Indaguemos en nosotros Sobre las resistencias No pensar Sino que darse cuenta Si algo de esto hay en nosotros Reacciono frente a las situaciones Que me presenta la vida ¿Esas reacciones Son positivas O negativas Para mi vida? ¿Considera que vale la pena Vivir enfadado A causa de frecuentes momentos Que me perturban? Cuando he perdido un familiar O un amigo Siento un gran dolor Nada puedo hacer Para cambiar esa realidad Aceptando la realidad Puedo disminuir mi sufrimiento ¿Cree poder actuar así? Concentremos Para ir terminando Sobre la identificación Vimos la distracción La resistencia Y ahora la identificación Con mucha frecuencia Nuestro ego Nos provoca actitudes Reñidas Con las buenas relaciones Creemos Por alguna razón Ser más Que los demás Contaminamos Con nuestro comportamiento A los que se relacionan Con nosotros La práctica De la atención Al presente Nos muestra exactamente Lo que somos Todos iguales Y la necesidad Y la necesidad De armonía En nuestras relaciones Indallemos En nosotros Preguntas No para pensar Sino para Sentir Nuestra realidad Interior ¿Se considera usted Superior A otras personas Que quizás Sean menos bellas Impresionantes O preparadas Que usted? ¿Cómo calificaría Usted La forma En que se relaciona Con las demás Personas? Bien Espero que se hayan Podido descubrir En esta sesión De eso se trata La indagación Conocerse Voy a contestar Tres preguntas Que llegaron En el curso De la semana Una Que La repitieron Y la voy a ampliar Y dos nuevas Primera ¿Qué es sentirse En paz O paz interior? Para descubrir Qué es estar En paz Primero Necesitamos Descubrir Qué es No estar En paz ¿Me siento En paz Cuando me resisto A una situación Que me desagrada Por ejemplo Cuando estoy En un atasco De tráfico? ¿Me siento En paz Cuando estoy Tratando De tener La razón ¿Me siento En paz Cuando estoy Defendiendo Mi reputación Mi imagen O mis opiniones? ¿Me siento Me siento En paz Cuando deseo Ser algo Diferente De lo que soy Por ejemplo Más atractivo Más popular Exitoso O sea O sea Que no estoy En paz Porque me resisto A lo que vivo O porque defiendo Mis opiniones O mi imagen O mi identidad Cuando me siento Cuando me siento ¿Cómo me siento Cuando dejo De resistirme Al atajo De tráfico O dejar De dar importancia A ese hecho? ¿Cómo me siento Cuando dejo De dar importancia Y de defender Mis opiniones Mi reputación O mi identidad? ¿Cómo me siento Cuando dejo De darme Importancia Y de desear Ser popular Atractivo O exitoso? Eso es Estar En paz interior Segunda pregunta ¿Se puede Dividir La atención Para poner A atención A alguien O algo Y a lo que siento Al mismo tiempo? He leído Que científicamente Se ha comprobado Que hay personas Que pueden Poner atención A varios asuntos Al mismo tiempo Es lo que se llama Atención dividida Pero ello No es lo que podemos Hacer la mayoría De nosotros Y por otro lado Si pudiéramos Ciertamente La calidad De la atención Que estaríamos Prestando Sería insuficiente Para los objetivos Que nos proponemos Al atender Al presente Tercera pregunta ¿Usted cree Que esto Va a cambiar? El estado El estado del mundo Se refiere O vamos De mal En peor No lo puedo saber Pero si observo En mi presente Que es el tiempo Que vivo Yo cambié Terriblemente Para mejor Y eso es Mi motivación Para dar Lo que soy Si uno Mira la historia Puede observar Que la humanidad Siempre ha sido Violenta Como ahora Pero hoy Tenemos Peores armas Y más Información Y ambas cosas Nos alcanzan A todos He decidido Vivir siempre El presente Y actuando Con armonía Coherencia Y sosiego He visto Mi pequeño mundo Cambiar La lógica Dice Que somos Muchos Habrá cambios Positivos Depende Solo De cuántos Seamos Los que Cambiamos Y de Qué tamaño Es ese Mundo Alrededor Tuyo Muchas Gracias Nos vemos El próximo Sábado A la misma Hora Sábado